Mucho tiempo yo anduve bailando sin luz Andaba en pecado, nuestro me salvó Me hizo ver mis errores, confiado acepté Soy feliz porque ahora me he perdonado y ya vivo estoy Él me libertó, sí sé, Él me libertó Me revivió en la cruz donde murió por mí Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó Soy feliz porque ahora me he perdonado y ya vivo estoy Como un ave que vuela fuera de prisión Como un helabundo que vuelve a lograr Como un ciego que quiso, la vista le dio Soy feliz porque ahora me he perdonado y ya vivo estoy Él me libertó, sí sé, Él me libertó Me revivió en la cruz donde murió por mí Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó Feliz porque ahora me he perdonado y ya vivo estoy Feliz porque ahora me he perdonado y ya vivo estoy Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud